Juliana Oxenford criticó duramente las recientes declaraciones de Dina Boluarte, quien en un evento en San Martín de Porres dijo que a palabras necias, oídos sordos, en respuesta a las críticas. Juliana destacó la desconexión de la presidenta con la realidad del país, cuestionando su falta de respuestas concretas y su actitud despreocupada ante las críticas. Aquellos que son capaces de violentar tantísimo a niños. Vamos con Dina Boluarte y lo que acaba de suceder. La presidenta participó en la entrega de más de 116 kits de módulos de equipamiento para ollas comunes y comedores populares en San Martín de Porres. ¿Y qué ha dicho? Que a palabras necias, oídos sordos. Esa es su respuesta frente a todo lo que estamos viendo y viviendo. Vamos con eso. No vamos a escuchar. Hay un dicho que dice, a palabras necias, eso es lo que hacemos desde el gobierno. A palabras necias, oídos sordos. Boluarte defendió a sus ministros, afirmando que los abraza con cariño sincero y no hipócrita. Sin embargo, Juliana la calificó de «meme» y expresó su frustración al no poder confrontar a la presidenta directamente. Según la periodista, la presidenta parece ignorar las acusaciones graves contra sus funcionarios, priorizando un falso afecto. Y más punche le ponemos para solucionar los problemas de nuestras hermanas y de nuestros hermanos. Hechos, no esperanzas falsas. Seguiremos avanzando, construyendo la patria, abrazándonos entre nosotros. Hasta critican cuando abrazo con corazón a los ministros que hacen buen trabajo. Esta es la presidenta que así agradece a sus ministros, con cariño sincero y no hipócrita. Es un meme, la presidenta de la República es un meme. A mí, acá las chicas se ríen, Mariori, Janet, yo no me puedo reír, no puedo. O sea, me da ganas verdaderamente de tenerla al frente y decirle sus cinco verdades, o sus diez, o sus quince, o sus veinte, porque tampoco deja que la prensa se acerque. O sea, es alucinante. Dice, hasta critican cuando abrazo con corazón a los ministros que hacen buen trabajo. Esta es la presidenta que así agradece a sus ministros con cariño sincero y no hipócrita. ¿Ah? ¿Qué le pasa? ¿A ministros que hacen bien su trabajo? Oxenford resaltó la falta de autocrítica de Boluarte, quien en lugar de abordar las investigaciones y denuncias en su contra, busca apoyo en el Tribunal Constitucional. Juliana cuestionó el respeto que se le debe a una autoridad que no actúa con decencia y congruencia, subrayando que Boluarte evade responsabilidades mientras se aferra a su cargo. Que aparece en audios, en escuchas, que es sindicado señalado de haber ayudado. A aquellos que protegen a Nicanor Boluarte, que se reunía, que llamaba preocupadísimo a un copi. Juliana criticó el extenso mensaje a la nación de Boluarte, que duró cinco horas. La periodista señaló que la presidenta no ofreció soluciones reales, sino que se enfocó en repetir logros cuestionables. Juliana ridiculizó la defensa que Boluarte hace de su origen humilde, considerándola una estrategia populista para evadir su responsabilidad en los problemas del país. Ana, pero es de investidura. Investidura que se haga respetar primero. ¿La reconozco como presidenta? Sí, porque me gustó. No constitucionalmente llegó allí porque así manda esto. Y sobre esto no hay nada más que decir. La ley es la ley. Pero para tú autoproclamarte una persona respetable, tienes por lo menos que actuar de manera decente y consecuente. Escúchemos. Los políticos criticaron mucho aquel 28 de julio cuando cinco horas. Y eran pocos las cinco horas del mensaje a la nación, de todo lo que habíamos hecho. Ese 28 de julio solo dijimos lo más importante que hicimos, sin contar todo lo demás que venimos trabajando. Quizás nos hubiéramos quedado allí más de 24 horas hablando. Pero también entendí el cansancio de los congresistas. Y por ahí me demoré solo cinco horas dándole cuenta al Perú, dándole cuenta a las hermanas y hermanos de lo que este gobierno, de esta mujer andina que viene de los cerros de Aymaraes, de mis ajos piscos. Finalmente, Oxenford concluyó que Boluarte se ha convertido en un meme, debido a su insistencia en presentarse como una líder cercana al pueblo, pero sin aportar soluciones concretas. Juliana lamentó que la presidenta continúe aferrándose a su imagen de mujer humilde, mientras los problemas del país se agravan sin respuestas claras. Porque conozco la necesidad del pueblo, porque yo la pasé en carne propia. Y siempre, además, con estas frases populistas, repetitivas, yo vengo del interior del país, yo que vivía en el cerro, no como si eso la convirtiera en una persona más digna para tener el cargo más importante de nuestro país, que es el de presidenta de la República. Dina se encarga. ¿Qué opinan ustedes de estas nuevas declaraciones de la presidenta? ¿Están de acuerdo con Juliana? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes para no perderse ninguna información. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!